Tener la posibilidad de tener un organismo que facilite las cosas, que lo haga de manera inteligente, controlando, de manera a cuidar el erario público, creemos que es una visión de avanzada y eso es lo que firmamos hoy con esta carta de compromiso. Nuestro compromiso es jubilar fácilmente a los argentinos, hacerlo en tiempo y forma y rápidamente. Ustedes saben lo que era jubilarse hace 20, 30 años atrás, hace 15 años atrás en la Argentina. Primero no se podían jubilar, la mitad de los argentinos no se podían jubilar. Y segundo, eran años de espera en un trámite jubilatorio. Nosotros lo que queremos es que sea sencillo y fácil. Y tenemos que ir a una lógica de un Estado eficaz, moderno, que facilite las cosas, que no entorpezca y que además esté donde tiene que estar, fundamentalmente en aquellos que más lo necesitan. Y esta fue la impronta de todos estos años. Por eso nos hemos comprometido a bajar los tiempos jubilatorios, a facilitar los trámites, a tener procedimientos en cada una de nuestras oficinas, a tener un seguimiento y que además no solo un seguimiento, que los ciudadanos argentinos puedan reclamar si nosotros no funcionamos bien. Nosotros con Diego Bossio hemos estado trabajando precisamente en la suscripción de esta carta compromiso. Y la carta compromiso se escribe dentro de una política que ha instruido claramente a nuestra Presidenta de la Nación para que la Jefatura de Gabinete de Ministros pueda implementar en todo el país. La Jefatura de Gabinete de Ministros ha establecido 204 objetivos, 274 metas en los distintos organismos, jurisdicciones y ministerios en el país. Lo que nosotros hemos planteado es un desafío que tiene que ver con garantizar el ejercicio universal de derechos civiles, políticos y sociales a todos nuestros hermanos, habitantes de todo el país, independientemente del lugar en donde se encuentre. ANSES puede hacer y puede garantizar el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía y de sus habitantes por instrucción de la Presidenta de la Nación, porque hay buena administración de los recursos. Y por otra razón muy sencilla, porque en definitiva, cuando la actividad económica crece, crece también el financiamiento del sistema. Hoy está en el ámbito del Congreso de la Nación el proceso de aprobación legislativa para garantizar la universalización del acceso a la jubilación, con casi 473.000 compatriotas nuestras que no lo acceden, permitiría que el 100% de los argentinos acceda al sistema de seguridad social, logrando un estándar inigualable en América del Sur y obviamente óptimo a nivel mundial, que goza del reconocimiento de todo el sistema previsional internacional.